La comarca recupera sus tradiciones en el certamen Cartagena Canta, una cita celebrada en el Teatro Circo Apolo del Algar en la que participaron los mejores cantadores y bailadores de la tierra. Con poesía improvisada de la mano de la Asociación Trovera, José María Marina arrancó el certamen Cartagena Canta. Tras casi un cuarto de siglo sin celebrarse, la cita regresa para que las tradiciones populares, el folclore y los cantes típicos no caigan en el olvido. Por el escenario del Teatro Circo Apolo del Algar pasaron grandes cantadores de la tierra como Salvador Salas el Potro. También estuvo Antonio Ayala El Rampá acompañado de la guitarra de Manuel León. También pisó las tablas de este escenario la Escuela de Danza de Carmen Baños con coreografías de Mami en baños. La canción española de la mano de María José Lorente también estuvo presente en la fiesta de las tradiciones cartageneras. En el cartel de invitados, además del grupo folclórico Ciudad de Cartagena de la Palma, encontrábamos los poemas de Antonio Casado Mena, uno de ellos dedicado a los cantes de la tierra. Semitonos de nuestra tierra, de orgullo, estilo y solera, tradición oral sepultada en la sierra minera. El rojo y la peñaranda cantaron por cartageneras, música atarantada por nosotros deshonrada. Cantadores muy sentíos, guitarras de bandera, de levante, levantinas, acordes en fa invertido que ya no saben a cartagena. Y desde el cielo sollozan este drama, Carmen, Conde y Piñana, por ver sus cantes perderse como caverneras desorientadas. La Cátedra de Flamenco de Cartagena, la segunda más antigua de España, en colaboración con el Teatro Circo Apolo del Algar y el Ayuntamiento, organizaban este certamen que vuelve con la intención de quedarse. ¡Gracias!